¿Y la justicia para las mujeres que son víctimas de acoso? Quiero compartir la columna que escribí para el periódico El Espectador a propósito de la situación que ha denunciado una colega. Hay delitos que se disfrazan para no parecerlo y que al comienzo pueden hasta aparentarse inofensivos, pero no lo son, aunque muchos consideren que son un asunto menor. El acoso es un problema real, con impacto en la salud emocional y física y es también en muchos casos el primer paso para llegar a otros delitos como una agresión sexual. De manera valiente, la periodista Alejandra Murgas, presentadora del canal Caracol, ha puesto en evidencia el delito del que viene siendo víctima desde hace más de cinco meses. Ella interpuso una denuncia ante la Fiscalía, como corresponde, pero la justicia no actuó, o por lo menos no había actuado hasta el momento en que se hizo la denuncia, cinco meses después de todo este proceso. Hay que decir que entre el momento en que escribí la columna y el momento en que la estoy compartiendo con ustedes en video, se han presentado algunas novedades. El acosador es Alfredo Navasalvis, un exmilitar que pasa días y días rondando no solamente a Alejandra, sino a varias periodistas más. Se sabe quién es, se sabe que acosa, se sabe que está afectando la vida de varias mujeres acosadas, se sabe que eso es delito y nada pasa. Y si esto ocurre en el caso de mujeres que tienen una dosis de visibilidad, es mejor no imaginarse lo que pasa cuando no hay posibilidad de denunciar ni acceso a los recursos judiciales, que es lo que le pasa a la mayoría de mujeres. En la información que publicó el canal Caracol sobre este caso, se reportan 924 denuncias de acoso en el año 2023. Sin duda, por supuesto, debe haber un subregistro, porque no son muchas las mujeres que se atreven a buscar justicia. Ya se sabe que cuando una mujer es víctima de un delito por su condición de género, lo usual es que sea revictimizada cuando intenta denunciar. Muchas entonces prefieren callar para evitar ser agredidas otra vez. Otra de las razones para no denunciar es la inoperancia de la justicia. El nivel de impunidad es muy alto, como lo muestra el mismo caso de la periodista Alejandra Murgas, quien presentó denuncia por acoso y constreñimiento. Con total rapidez, en menos de 24 horas, se ordenó el archivo de la denuncia. Posteriormente se reactivó la denuncia de constreñimiento y se fijó una fecha para la audiencia. Sin embargo, la fiscalía no se presentó y por eso no se pudo realizar la diligencia. Pues yo me imagino que con seguridad el funcionario o la funcionaria de la fiscalía que debía atender esta audiencia debió presentar sus razones, sus excusas, sus pretextos para no presentarse. Pero lo de fondo, en mi opinión, es el desdén de la justicia frente al acoso. Lo consideran algo menor. Como el acoso muchas veces va con regalos, flores y todo tipo de detalles, hay quienes consideran que se exagera cuando se denuncia como delito. Y no, no se está exagerando porque no es galanteo, no es coqueteo, es delito. Es delito. Y hay que recordarlo una y otra vez. No es galanteo ni coqueteo. Pero es acoso si va contra su voluntad, si intimida a la mujer, si se convierte en presión, si limita su libertad, si genera inseguridad. Es acoso porque así lo establece para estos casos la ley en Colombia y es acoso por el impacto que tiene en la vida de las víctimas que se ven obligadas a cambiar sus rutinas y su manera de vivir para evadir al agresor cuando su presencia indeseada se vuelve recurrente. En muchos episodios de acoso, la mujer conoce al agresor que primero hace insinuaciones o acercamientos y cuando es rechazado no lo acepta y se convierte en un acosador que la persigue, la busca hasta convertirse en una pesadilla de la cual es muy difícil salir. Más grave aún si se trata de alguien en una posición de poder como el jefe o un profesor y se presenta con mucha frecuencia. Otra modalidad es el acoso callejero del que hemos sido víctimas la mayoría de mujeres en el mundo. Fíjense ustedes, así lo reportan varias encuestas internacionales que ponen la incidencia de este tipo de violencia de género entre el 80 y el 90% de las mujeres. Hay que exigir a la justicia que actúe en el caso de Alejandra. Hay por lo menos unas medidas cautelares que se han aplicado ya por parte de la policía. Se conoció también que hubo algún pronunciamiento de la familia de este hombre hablando de que tenía alguna dificultad o algún problema mental, en fin. Pero todo esto después de la denuncia. Pasaron cinco meses de este episodio de acoso antes de que se tomara algún tipo de medidas. Pero en este caso es importante que se investigue, que se establezca exactamente qué pasa, si hay lugar a las sanciones, que haya sanciones. Y no solamente para el caso de Alejandra y las otras colegas que han sido acosadas, sino que haya justicia en todos los casos. Que las mujeres tengan además los elementos de seguridad y los entornos seguros para poder denunciar. Es importante, insisto, destacar la valentía de las colegas afectadas, porque hablar de esto es arriesgarse a más agresiones y a la estigmatización que suele caer sobre las víctimas de violencia de género. Ojalá este caso permita visibilizar un delito que padecen miles de mujeres de manera silenciosa y que es ignorado por las autoridades y tolerado por una sociedad que todavía hoy justifica los delitos contra las mujeres o los considera menores. De hecho, cuando compartí la columna en la cuenta de X, alguien respondió. ¿Pero qué es eso? ¿De qué habla? Los verdaderos problemas es el asesinato de líderes y cosas de esas. Y por supuesto que son problemas gravísimos, para los cuales tampoco hay justicia. En muchos casos, para los cuales también hay impunidad. Pero el hecho de que haya impunidad en esos casos no significa que no sea grave el fenómeno del acoso. Y que es válido, absolutamente válido, exigir justicia para esos casos. Si les ha parecido interesante el comentario, invito a que lo compartan, por favor. Si no se han suscrito al canal de YouTube, los invito. Yolanda Ruiz, periodista en YouTube. Activen la campanita para que sepan cuándo hay contenido nuevo. Y pongan me gusta, si les parece interesante, para que pueda circular un poco más. Gracias por estar ahí.